Surge de una necesidad, este era un triángulo acá que ocupan varios barrios que estaba sin una vecinal que lo integrara y bueno, estuvimos haciendo todas las gestiones como para armar acá una vecinal esa vecinal se armó desde cero, es una de las últimas tres vecinales que se armaron en la ciudad de Río Cuarto ¿Y qué actividades están desarrollando con estos barrios? Gestionar, gestionamos por ejemplo el asfalto de esta calle lo gestionamos nosotros el tema de cloacas para otro sector, el tema de luces y bueno todo lo que se va necesitando, que hay muchas necesidades, se van haciendo las gestiones necesarias ¿Y qué significa para ustedes la articulación con la universidad? Importantísimo, más que importante, la universidad tenemos que agradecerle mucho a nosotros desde el año pasado que nos vienen entregando computadoras de las que son recicladas y demás bueno, nos vienen entregando que para nosotros nos va a servir, ya dentro de poquito vamos a tener una parte de la vecinal trabajando sobre las computadoras para los vecinos así que hay mucho para agradecerle más esto de ahora y ya firmamos el convenio para que esto mismo continúe el año que viene Específicamente las actividades que proponen los estudiantes de la universidad ¿Juegos para los niños y las familias? ¿Qué significa para ustedes poder desarrollarlas? Nosotros cualquier tema que venga y beneficie al vecino es bienvenido en este caso, ¿quiénes son los beneficiados? Los chicos pero no solamente ahí, porque el chico que está acá no está en la casa entonces deja tranquilo por un rato a la familia así que bienvenido, muy bienvenido ¡Gracias!